y cuando otro le pregunta, dice, uy, mira, yo eso no lo estudié, y le salva la vida la pregunta que hizo el otro. A mí lo que me pasa es que me da vergüenza que a veces puedo preguntar algo, pago. No, la única boludez que se puede, miren, estoy grabando, ahí lo voy a decir igual, la única boludez acá es no preguntar. Después, ya cuando uno pregunta, justamente ahí la boludez se acabó, porque está preguntando. Así que no se haga problema. Bueno, nadie vino a la facultad sabiendo, así que todos tuvimos que preguntar. Gracias, profe. Así que bien. Bueno, qué dudas. Vamos, si no, yo les voy a charlar un ratito, cortito, para no robarles mucho tiempo del domingo, de inervación del miembro pelviano. Ok, yo tenía la duda de no saber bien en qué ligamentos de la articulación de la rodilla, o sea, saberlos, cuáles tengo que saber y cuáles no son tan necesarios. No, la rodilla, si es algo ahí, mira que yo casi nunca exagero, la rodilla sí tienen que saberla bien, ¿sí? Es decir, tienen que saber bien todos sus ligamentitos, es una articulación que te la van a preguntar tanto en el escrito como en el final, no te van a dejar esquivarle el bulto a articulación de la rodilla, así que vas a tener que manejarla bien. Es una articulación que hay que, digamos, dedicarle su tiempito, vale la pena. Así como te digo, el tarso tiene que saber nada más que esto, esto y esto, en rodilla te digo no, en rodilla no le escatimes el esfuerzo de pegarle una buena leída a la articulación de la rodilla, ¿está? Ok, listo, y de los ligamentos solo saber a dónde están, qué unen, qué sujetan. Sí, ni siquiera decir de adónde a dónde van, ¿eh? Pero sí básicamente decir de qué hueso a qué hueso. Bueno, estos van de fémura a la tibia, estos van de la parte central de la tibia, por ejemplo los cruzados, ¿no? O estos fijan a los meniscos o estos fijan a la rótula. Ok, está bien, sí. Y con respecto a lo que sería todo lo de metatarso, que en el campus no está porque vendría a ser igual que lo de metacarpo, ¿no? O sea, lo estudiamos por nuestra cuenta. Es lo mismo, pero a mí como que me gusta recortarlo. No, 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 ni siquiera lo tienen que estudiar, ¿eh? ¿Ah, no? Porque, no, porque por eso el trato era que cuando estudiamos miembros torácicos veíamos bien toda la parte de mano y cuando estudiábamos pelviano no le dábamos tanta bola a pie porque era muy parecido y nos dedicábamos a estudiar casco. Así que no hace falta que con que lleguen, por ejemplo, con la parte de irrigación y inervación, con que lleguen hasta la formación de los nervios y arterias plantares, ya está, listo. Profe, igual en los libros sobre eso no dan mucha información. Dicen que es básicamente igual a la mano. Exacto, por eso yo les digo que eso es lo mismo que tienen que decir ustedes. ¿Está? Se forman las arterias plantares y de ahí en más, todo más o menos igual a la mano. ¿Está? Bueno, ahora seriedad, che, por favor, seriedad que llegó Martín. ¿Está? Podemos trabajar seriamente ahora porque ya no hay más jodas. Llegó Martín. Falta Franquito. ¿Dónde está Franquito? ¿Qué le han hecho a Franquito? ¿Le hicieron tanto bullying que se fue a Franquito? Bien. No se estuvo hablando mucho igual en el grupo. Me lo asustaron a Franquito. Porque preguntaban, preguntaban ahí, no contestaban nada. Bueno. No se estudió. Después le voy a escribir yo a Franquito para ver por qué no pudo venir y qué le hicieron a Franquito. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de, de, terminamos la ronda de preguntas. ¿Queda alguna duda dando vuelta? Martín, que llegaste recién. ¿Alguna duda hasta indicación? No. No. No, no, no. No, listo. Bien. Profe, yo tengo una duda. Sí, dale. De la articulación de la rodilla, ¿los ligamentos femoropatelares son también colaterales? Los ligamentos femoropatelares, sí, son los ligamentos colaterales de la articulación femoropatelar. Ah, bueno. Gracias. Muy bien. ¿Qué más? Profe, yo tengo una duda. Sí. En el canal del tarso, ¿no? Por fuera está el flexor digital superficial. Y por dentro es el flexor profundo, ¿no? Bien. Pero dentro del retináculo flexor está el tibial caudal en el equino y el flexor digital lateral. Exactamente. El flexor digital medial, que forma parte del flexor profundo, va por afuera del canal del tarso. Muy bien. Ah, claro. Sí. Muy buena esa duda. Entonces ese es el único del flexor profundo que va por fuera. Es la única parte del flexor profundo que va por fuera. Y en el perro, el tibial caudal nunca entra al canal porque no forma parte del flexor profundo. Ah, claro. El tibial caudal del perro es un músculo independiente que no se suma al flexor profundo. Sí. Listo. Gracias, profe. No, por favor. Profe, ¿le puedo hacer una consultita rápida? Sí. Lo que es innervación del miembro pelviano. ¿Hay en el campus un PPT y un audio? Claro. Sí, sí. ¿Es lo único que hay? ¿O yo no lo sé? Sí, y no tiene que haber otra cosa. Está el PowerPoint y el audio de ese PowerPoint. Entonces tienen que escuchar el audio mientras van mirando el PowerPoint. Por eso, son esas dos cosas que hay. Sí, 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 sí. ¿Y de dónde nos conviene leerlo? Pueden leerlo. No, es innervación. Está lindo en Dice y está lindo en Season. Así que lo pueden leer de cualquiera de los dos lados. No hay problema. Listo, gracias. Listo, muy bien. Bueno. De eso, profe, de eso de irrigación y innervación hay que saber el recorrido como antes, ¿no? Eso hay que saberlo bien. Sí, sí. Igual que el miembro torácico. Ok. Tienen que poder decir qué arteria está en tal lado, qué nervio va por tal lado. ¿Sí? Claro, pero no tenemos que saber así, por ejemplo, tal músculo está innervado por tal nervio. No, la innervación sí. Ah. Igual que el miembro torácico. A ver, estoy en el que vos te eso. Igual que el miembro torácico. La innervación la sabemos punto a punto. La irrigación la estudiamos punto a punto. Claro, más generalmente. La irrigación. Claro, nadie te va a preguntar qué arteria irriga el bíceps. Pero sí te puedo preguntar qué nervio inerva el bíceps. ¿Está? Ok. ¿De acuerdo? Listo. Bien. Bueno, vamos a ver. Sí. La cabeza vertebral del bíceps femoral, ¿dónde se origina? La cabeza vertebral de cualquiera de los tres, del bíceps, del semimembre y del semitendi, se origina de, en parte, ¿no? Ligamento sacrotubral ancho. Sí. ¿Sí? El sacro y las dos primeras vértebras caudales. De ahí se puede ir a la ronda. Gracias. En las especies donde hay, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Una pregunta. De los ligamentos del tarso, ¿sólo tenemos que saber los colaterales y el plantar largo o otro más? De los ligamentos del tarso tenés que saber los dos colaterales, lateral y medial, con su rama corta y su rama larga, el plantar y el plantar largo. No los confundas, ¿eh? Hay un plantar y un plantar largo. El plantar es importante porque el plantar es el que forma la pared dorsal del canal del tarso, ¿sólo? Es el plantar, el que va pegado a la cara plantar de los huesos tarseanos. Y el plantar largo es el que va recorriendo todo el borde, todo el borde plantar del calcaño, ¿sí? Es, 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 es bien finito y largo, ¿sólo? Dos ligamentos distintos, plantar y plantar largo. Profe, ¿y los primeros que había dicho, cuáles eran los? Los laterales, los laterales, lateral y medial, cada uno tiene una rama corta y una rama larga. ¿Está? Sí. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra duda? Dale, vaya pensando. Abren ahora o si no, callen para siempre, ¿eh? Acá no hay marcha atrás. Profe, ¿es necesario que también sepamos de los ligamentos tarsal, plantar y tarsar dorsal? Ahí no me sale. ¿Eso también? El plantar se lo mencionamos, sí, los dos plantares, plantar y plantar largo, ¿sí? Ah, porque yo leí en el SISON, ah, perdón. A ver, sí, sí, decime, decime. En el SISON vi como había unos ligamentos importantes y después decía otros ligamentos especiales que son el ligamento tarsal dorsal, plantar y el ligamento tarsal dorsal, que esos que vendrían a ser. Me tengo que fijar a ver cómo llama, a ver a quién le llama SISON. Pásame el SISON. Vamos a ver qué dice SISON. No, no, ¿ves? El tarsal plantar es el plantar, ¿sí? ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Y el plantar, ¿ves? Él te menciona, SISON te menciona, los ligamentos comunes, ¿no? Te menciona el ligamento colateral lateral, en la página 419 estoy mirando. Sí. Ligamento colateral lateral, ¿sí? Que tiene una parte larga y corta. El ligamento colateral medial, que tiene una parte larga y una parte corta. ¿Sí? Claro. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien ahí? Sí. El ligamento tarsal plantar, ¿está? ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Sí. Sí, sí. Y el ligamento tarsal plantar, él no hace referencia. ¿Verdad que estoy viendo si se para en algún lado? ¿Ve? Él no lo menciona acá, ¿da? Pero, no lo menciona en el texto y sí marca la diferencia en el dibujo. Si vos te fijás en el dibujito de él, ¿sí? Andá, allí están los que están con el CISO, ¿no? ¿Qué página, profe? ¿Cómo? ¿Qué página? Página 415, primero. Fíjense allí. 415. Ah, no sé, para por qué. Tienen que tener en la lámina, o busquen la figura 1623. Figura 1623. ¿Encontraron? ¿Sí? Sí. 417, creo que sería. La página es 417, exactamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? En la figura 1623, ahí se ve el ligamento plantar largo. ¿De acuerdo? ¿Ven que va bien pegadito a la cara caudal, a la cara plantar del calcáneo? Sí. Bueno, él se ve el ligamento plantar largo. Después tienen en un dibujito que está la figura 1626. Sí, ahí la encontré, 1626. ¿Eh? 417. El ligamento. El ligamento, ¿sí? Tarso metatarsiano plantar. ¿Por qué? Porque ese ligamento plantar se divide. El ligamento plantar a secas, digamos, lo que se llama ligamento plantar, y ligamento plantar largo. ¿De acuerdo? Claro. Por eso a mí me confundió cuando vi el tarsal plantar. Claro, él te describe, en la página 420, él describe, el ligamento tarsal plantar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ese que está describiendo ahí, es en realidad el plantar largo. ¿El plantar largo? ¿Cuál dijo? ¿Cuál es? El que está describiendo en la página 420. ¿Plantar largo? ¿Qué sería el tarsal dorsal, no? El tarsal plantar. Ah, aquí está. ¿Y entonces a qué se refiere con el tarsal dorsal? A ver, vamos a empezar de vuelta, porque si no los voy a tener que ahorcar, y no tengo ganas de tener que ahorcarlos. La, 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 la. Vamos a hacer un dibujito. Voy a compartir la pantalla. Bien, entonces. Habíamos dicho que, ¿se ve ahí sí? Sí, sí, se ve. Habíamos dicho que el, el tarsal, ¿sí? Iba a presentar una cápsula fibrosa única. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo acá dibujo la tibia, acá estaría el talo, el calcaño, perdón, el astrágalo. Bien, entonces, la cápsula fibrosa va a ser una cápsula única, común a toda la articulación del tarsal. ¿Está? Una cápsula fibrosa única, común a toda la articulación del tarsal. Esto como cualquier sinovial, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Se va a agarrar todo de ahí. Sí, sí. Ahora, esa cápsula presenta refuerzos que son los ligamentos. Entonces, si yo saco la cápsula fibrosa, pero respetando sus refuerzos, ¿qué voy a encontrar? Entonces, voy a encontrar los refuerzos... refuerzos comunes de la cápsula. Esos refuerzos comunes de la cápsula son un refuerzo en dorsal, que no es muy marcado. Un refuerzo en dorsal. Venga, vamos a achicar, así no escribo tanto. ¿Sí? Que es el ligamento dorsal. ¿Está? Un refuerzo en plantar. Que es el ligamento plantar. Que es el que va a dar origen al ligamento accesorio del flexor profundo. Y es el que va a formar la pared dorsal del canal del tarso. ¿Está? ¿De acuerdo? Y los ligamentos colaterales. Lateral y medial. Cada uno con su rama corta y larga, corta y larga. Estos son los ligamentos comunes del tarso. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y nos quedaría nombrar lo que se llaman los ligamentos propios del tarso, o ligamentos especiales. De todos esos, que son muchos, yo quiero que ustedes recuerden el ligamento plantar. Plantar largo. ¿Está? ¿De acuerdo? Esto lo vamos a llamar ligamentos especiales. ¿Cuál es el problema que nos hace Sison? Sison, a este plantar largo, lo llama plantar nada más. ¿Sí? Y al refuerzo dorsal de la cápsula lo explica acá, en los especiales. Pero no está bueno eso, porque confunde al alumnito. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que no estén descritos. Si ustedes leen a Sison, cuando él describe la cápsula fibrosa del tarso, te dice que la parte plantar de la cápsula da origen al ligamento accesorio del flexor profundo. Es decir, te está describiendo este ligamento, en realidad. ¿Está? Solo que a este ligamento no le pone nombre. A este sí le pone nombre y lo describe en los ligamentos especiales junto con el plantar largo. Pero por eso, usen esta clasificación de ligamentos del tarso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. O sea, imagínate, leyendo sola me confundió a eso. Sí, sí, me imagino. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, si esto lo vamos a... Esperen que... El dibujito del tarso se lo borro, porque para qué lo quieren si no dibujé nada. Entonces, si lo hacemos medio prolijón, tenemos ligamentos comunes del tarso y que por lo que ya sabemos son refuerzos refuerzos de la cápsula fibrosa. Entonces tenemos ligamento ligamento dorsal ligamento plantar este ligamento plantar anotamos que da origen al ligamento accesorio del músculo flexor digital profundo y también forma la pared dorsal del canal del tarso. Después tenemos el ligamento colateral lateral que tiene una rama corta y una rama larga el ligamento colateral medial que tiene una rama corta y una rama larga. Vamos y después tenemos los ligamentos propios también llamados intrínsecos también llamados especiales del tarso son varios pero el único que nos interesa que ustedes vean en los preparados sepan identificar es el ligamento plantar largo ojo el season lo describe como plantar vamos sí profe muchas gracias ahí les queda un resumencito de los ligamentos tarsianos sí bien muy bien ¿qué otra duda teníamos? mira Silvia hay que dejar que está la pobre Silvia que llegó ahora ahí está bueno vamos a empezar entonces con déjenme buscar la parte de nervios bueno este dibujito ustedes lo tienen sin las referencias pero bueno acá le puse referencia de todo pues fui a buscar el que tenía referencia para que no se me enojen de el plexo lumbosacro ¿sí? el plexo lumbosacro es el conjunto de nervios que van a originarse de las raíces ventrales de los nervios espinales sacros y lumbares ¿está? ¿puede repetir profesor? sí el plexo lumbosacro ¿sí? es el que se va a originar ¿está? a partir de las raíces ventrales de los nervios espinales sacros y lumbares casi todos los nervios que se originan del plexo lumbosacro están destinados a el miembro pelviano ¿está? ¿sí? aunque algunos no van a ir a la pared pero bueno eso ya ustedes los van a ir estudiando bien vamos a empezar entonces en general se estudian en el mismo orden en que se van generando del plexo ¿sí? tenemos el nervio iliohipogástrico ilioinguinal y génito femoral estos tres estos tres iliohipogástrico iliohipogástrico ilioinguinal y génito femoral ¿sí? hacen referencia van a ir más que nada a la pared abdominal la pared abdominal ¿sí? la región de los genitales externos sobre todo el génito femoral y el ilio inguinal ¿se acuerdan que lo veíamos en el corte de muslo? ¿o no? ¿sí? en el pliegue de la babilla no, ni se acuerdan pero bueno no importa estaba ahí no, no me acuerdo muy bien y después sí, vamos a empezar con los que nos interesan en el miembro pelviano el primero ¿sí? es el cutáneo lateral del muslo no es un nervio muy importante y después sí empieza ahí sí ya el plexo que hay que tenerlo bien en claro tenemos fíjense el nervio femoral es el primero el más craneal de los nervios del plexo el más craneal de los nervios del plexo posiblemente en el apunte ustedes los tengan divididos en nervios de origen lumbar y nervios de origen sacro no es muy importante esa división porque fíjense una cosa miren en los orígenes de los nervios cómo intercambian raíces miren como el nervio femoral recibe raíces por ejemplo de lumbar 2 pero también intercambia raíces con lumbar 4 ¿sí? así que no tiene mucho sentido y les pido que no lo estudien de qué raíz de cada lugar se origina cada nervio por favor ¿sí? no pierdan tiempo ¿sí? solo saber que está el nervio femoral ahí el orden en que salen del plexo ¿sí? ok ¿está? muy bien el siguiente y irse ubicando por donde pasan fíjense cómo el nervio femoral se va a dirigir al borde cañal del ilión el nervio obturador que es el que le sigue el nervio obturador se va a dirigir hacia el foramen obturado ahí ven al foramen obturado ¿de acuerdo? ¿está? ¿cuál es ese profe? ¿te dijo? el nervio obturador el nervio obturador después vienen los tres grandes que van al foramen isquiático mayor los tres grandes que van al foramen isquiático mayor que son el glúteo craneal el isquiático y el glúteo caudal ¿puedo repetir profe? sí los tres que van al foramen isquiático ven que me estoy quedando sin nada de memoria se me está poniendo re lento pero esto es porque ya sé lo que hice ya está sí me olvidé de sacar la cámara ahí ahora sí entonces les decía los tres grandes nervios que van al foramen isquiático mayor ¿sí? sí son el glúteo craneal el isquiático y el glúteo caudal ¿está? sí bien luego viene el nervio pudendo ¿sí? y el nervio rectal caudal ¿está? que se estudian en anatomía 2 nervio pudendo rectal caudal estos dos nervios corresponden a anatomía 2 ¿por qué profesor? porque van el nervio pudendo va a la vejiga y a la vejiga la próstata del macho la uretra las glándulas sexuales accesorias la vagina y el útero en la hembra por eso se estudian en anatomía 2 ¿está? y el nervio rectal caudal va al recto ¿sí? al recto el fin terrenal externo el fin terrenal interno llano son órganos que están formando parte de la cavidad pelviana pero se estudian en anatomía 2 ¿sí? sí entonces por ahora simplemente mencionamos que son los dos últimos nervios del plexo pero nada más entonces ¿qué tienen que saber del plexo? el plexo tienen que saber el orden en que se originan los nervios en el plexo no es tan difícil hay que estudiarlo un poquito medio como que acostumbrarse a a decirlo medio de memoria ¿sí? el orden de origen claro ilio hipogástrico ilio inguinal génito femoral cutáneo lateral del muslo femoral en el orden que están acá en el dibujito ¿sí? ahora después les mando el dibujito para que lo tengan no habrá una memotecnia para esto ah no sé invíntenla ustedes a mí nunca se me ocurrió ninguna pero ¿qué quilombo? son no es tanto che son 3 4 5 7 8 9 10 11 12 nervios como los pares cráneanos no hay no hay tanto ¿sí? y que claro o sea nada ¿cómo? nada nada ¿sí? bien entonces una vez que tenemos ya más o menos dominado el plexo lumbosacro ¿sí? que entendemos de qué estamos hablando vamos a ir a ver los 5 miren lo que les pido nada más 5 nervios del plexo que tenemos que manejar que son el femoral los dos glúteos con el isquiático y el nervio obturador femoral que viene acá femoral femoral obturador obturador glúteo glúteo craneal isquiático y glúteo caudal ¿sí? si quieren después que saben estos 5 y están muy nerd pueden agregar este el cutáneo el cutáneo caudal del muslo y pueden agregar este el cutáneo lateral del muslo ¿sí? no sé yo el parcial anterior me quedé medio con dudas de cómo estudiarlo para el nervio y eso ¿cómo? ¿cómo? que me quedé medio con dudas de cómo estudiarlo porque yo de medio tarde ¿qué es lo que más tengo que saber dónde se originan y eso? ¿o cómo? lo que no la escucho ¿ahí se escucha? ahora sí ahora sí dígame ¿qué era lo que más tenía que saber porque no lo había llegado a estudiar bien en el parcial anterior? claro de los niveles que tenemos que estudiar tenemos que estudiar un poquito el recorrido sí ¿por dónde va el nervio? ¿dónde lo buscaríamos? ¿dónde lo encontramos? ¿sí? sí y y el territorio de inervación es decir ¿a quién inerva? listo gracias ¿estamos? sí bien entonces vamos a hablar un poquito de el nervio femoral el nervio femoral es re fácil de estudiar van a ver que el único largo es el isquiático el resto nada el nervio femoral sí hay alguien tocando la puerta ahí el nervio femoral se se origina del plexo de la parte craneal del plexo tiene más componentes lumbares que sacros cruza la pared de la cavidad pelviana y va a introducirse entre el sartorio el sartorio y el iliozoas ¿sí? y acompañando al iliozoas va a alcanzar el origen del recto femoral y ahí se va a dirigir pegadito al recto femoral para inervar al cuádriceps ¿por qué? porque el nervio femoral solamente se va a dirigir a inervar al cuádriceps ¿por qué? ¿pero puedo repetir por las dudas? sí después lo leen ustedes lo van a tener que leer pero acuérdense no entra al canal femoral eso es muy importante el nervio femoral no entra al canal femoral se ubica lateral al sartorio por eso no entra al canal porque el canal está mediano al sartorio se ubica lateral al sartorio entre el sartorio y el iliozoas acompaña al iliozoas hasta que se encuentra con el origen del recto femoral y ahí sigue acompañando el recto femoral porque va a ir a inervar al cuádriceps listo gracias profe muy bien ese nervio femoral va a dar una rama que es el nervio safeno el nervio safeno si entra al canal femoral el nervio safeno si entra al canal femoral entra al canal femoral con la arteria y la vena femoral ahí es donde ustedes siempre se equivocan porque como al canal femoral si el canal se llama femoral entra la arteria femoral entra la vena femoral y ustedes como cuando ya si hay tres nombres femorales porque no cuatro dicen ustedes entonces mandan el nervio femoral si bueno la arteria y la vena están la arteria y la vena femoral si van al canal femoral pero van acompañadas del nervio safeno el nervio safeno no entra al canal femoral ¿está? es el nervio safeno casi no tiene componente motor es un nervio sensitivo va a dar un pequeño componente motor al músculo sartorio y se divide en nervios safeno craneal y safeno caudal que los dos son sensitivos ¿eh? van a la piel ¿de acuerdo? sí, sí, bien por eso ¿profe, qué dijo del ah, perdón ¿qué dijo del sartorio? el safeno la única inervación motora del safeno es al es al sartorio ok profe igual todo esto es lo que vos nos diste en un cuadro ¿o no? yo se los pasé tienen un cuadrito completito de toda la inervación de el miembro ¿sí? sí, sí sí, pues si quiero sí, los mandó al grupo sí, sí es un cuadro ¿está? ¿de acuerdo? Vicky, después lo podés reenviar, por favor no, no no, Vicky no lo reenvíes no me deja no estuvieron ahí no estuvieron ahí para cuando lo mandé yo ahora se lo perdieron lo que pasa es que lo mandó lo mandó para el primer parcial claro, porque venía sí, ya se venía yo lo tengo empresa entonces venía toda la parte de torácico y después venía toda la parte de pelviano no, ojo que en las guías de torácico igual no está lo mandó solo tipo, mandó solo al cuadro sí, 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 sí qué tramposo no, después reenviarlo no sé lo voy a pensar yo se lo voy a reenviar se lo voy a reenviar a Franquito después cuando se conecte pobre Franquito bien se va a poner celoso Martín no, Martín se lo quiere Martín se arregla solo bien privilegiado totalmente bien vamos al trío el trío ¿por qué les digo el trío? porque los tres van a salir por el foramen isquiático mayor que son el nervio glúteo craneal el nervio isquiático y el nervio glúteo caudal estos son los que se fijan en el foramen claro lo único que tienen en común es que los tres abandonan la cavidad pelviana por el foramen isquiático mayor ¿está? ¿de acuerdo? sí, mi profesor bien el nervio glúteo craneal el nervio glúteo craneal inmediatamente que sale ya se distribuye porque le va a dar inervación motora a el glúteo superficial a la parte craneal a la parte craneal del glúteo superficial en el equino glúteo superficial le va a dar inervación le va a dar inervación al tensor de la fascia le va a dar inervación al glúteo medio le va a dar inervación al glúteo profundo ¿está? ¿de acuerdo? sí, profesor sí y el glúteo y el glúteo craneal también apenas sale se va a dividir para darle inervación a parte del glúteo superficial y a las cabezas a las cabezas vertebrales de glúteo bíceps semimembra y semitendinoso ¿está? sí perfecto el isquiático el isquiático es el nervio periférico más grueso del cuerpo va entre los dos nervios glúteos lo tenemos acá en el dibujito ¿sí? es este toda esta banda ancha es el nervio isquiático ¿sí? ¿está? tienen que saber bien el recorrido del isquiático bien el por favor les pido a ver si tuviéramos que dibujarlo medianamente simplificado y marcando los puntos de interés del recorrido del nervio isquiático sofía en micrófono ahí gracias si hay que desarrar los micrófonos si no puede nos quedan grabados esos ruidos raros tenemos unos disgustos bien estamos vamos 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 Gracias. Tengo una pregunta, porque yo tengo notado que al glúteo profundo lo inerva el isquiático, no el cráneo. No, va siempre, la rama de esa ramita del isquiático que se desprende para el glúteo profundo en realidad es continuación de una ramita del glúteo, así que por eso decimos que lo inerva el glúteo. Ah, bueno, ok, ok. Sí, en eso ya no hay casi discusión. Perfecto. Bien, y ahora vamos a dibujar el isquiático. Entonces dijimos que el nervio isquiático, por favor, vamos a repetir varias veces y lo vamos a decir en el recorrido. Sale del foramen isquiático mayor, ¿sí? Se dirige hacia caudal, ¿sí? Pasando entre el glúteo profundo y el glúteo medio. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Entre qué dijo? Glúteo profundo y glúteo medio. Luego sí, pasa por dorsal de la articulación de la cadera y ahí se dirige hacia distal. Esta vueltita la da ahí protegido entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática. Es decir, que gira hacia distal entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática. ¿Sí? Y se ubica en el muslo en el espacio que existe entre el bíceps, el glúteo bíceps o bíceps femoral, el semitendinoso y el aductor. Por favor, tienen que repasar el corte de bíceps, ¿eh? Por favor, ubicando ahora los nervios. Ya ahí a la altura del tercio, del tercio medio del fémur, se divide en sus terminales, que son el nervio peronio común. Y el nervio tibial caudal. Profe, ¿puede repetir los músculos entre los que pasan antes del bíceps? Sí, pero cómo no. Bíceps femoral, semitendinoso y aductor. Gracias. Eso lo tienen que ver, eso lo tienen que ver. En el corte de muslo, ¿eh? No sean cabezas duras, vayan después a repasar el corte de muslo. A mí se me borró todo mi hermoso resumen de muslo. Ay, no, qué feo. Sí, yo lloré como una hora, pero bueno, ya fue. Al hacerlo de vuelta va a aprender mucho más. Sí, además tengo un montón de dibujos. Por eso, hágalo de vuelta y a ver cómo la felicidad dice, oh, qué feliz que soy. Ojalá. El corte de muslo. Gracias. ¿Sí? ¿De acuerdo, gente? Entonces, me lo tienen que poder describir al nervio isquiático saliendo por el foramen isquiático mayor, pasando por dorsal de la cadera, girando entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática y ubicándose en el muslo, ¿está? Entre bíceps, semitendi y aductor. Inmediatamente ahí se divide en peronio y tibial. Muy importante esto, el tibial se va a introducir entre las dos cabezas del gastrocnemio. El tibial se va a introducir entre las dos cabezas del gastrocnemio. Me salió re feo. Uy, ahora peor todavía Ahora sí, más o menos No es una obra de arte, pero ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Digan algo lindo, por favor Díganme, sí doctor, sí lo escuchamos Sí, estamos con usted Ahí está, es bien blanco Ahí está necesitado Profe, cuando dice Perdón por la pregunta media boluda Pero cuando dice se introduce Es como que se mete hacia adentro Y ya no se ve el nervio tibial Claro, por eso lo dice ahí con rayita de puntos Si vos ves Yo le mandé un corte a la altura de los gastronemios Es decir, si yo veo el gastronemio tiene dos cabezas Si vos lo ves, el corte a la altura del gastronemio Lo que vas a ver es Una de las cabezas del gastronemio La otra de las cabezas del gastronemio ¿Sí? ¿Ah? Sí, sí Y entre las dos cabezas del gastronemio El nervio tibial Y apoyado sobre la cara lateral Apoyado sobre la cara lateral de la cara lateral El nervio peronio El nervio peronio común ¿Está? Sí, profe De acuerdo, muy bien ¿Sí? Bien Entonces, volvamos a nuestro cuadrito Que veníamos bien con el cuadrito Para no distraer Dijimos, el nervio isquiático Va a terminar dividiéndose En peronio común Y tibial ¿Sí? Muy bien Antes de dividirse El nervio isquiático va a dar inervación Va a dar un poquito de inervación Es decir, va a trabajar un poco ¿Está? Y va a dar inervación a Va a dar inervación Al obturador interno Al obturador interno ¿Sí? Creo que hay gente esperando Va una compañera No sé si hay mucha gente A ver Mica Mica está para entrar ¿Quién más? Camila No, no No era No había gente Eran todas mujeres Las que querían entrar Gente no había Bien Ay, me olvidé Que se estaba grabando Bueno Denunciado Ay, Dios mío Me van a atacar Me van a atacar Me van a atacar por un machiru Me van a atacar por un machiru No voy a morir Bien Cancelá Pero bueno Ustedes ya saben ¿Saben que en una época Hubo gente que hacía Esos chistes en serio ¿No es cierto? Sí No, es que no lo decían Chiste directamente Bueno O que no lo decían Chiste que es peor Todavía Qué horrible Qué fea época Ustedes saben Que yo lo digo En chiste Y aún más Lo digo en chiste Para que me puedan pegar Estoy Completamente Aún más Para que se entrenen Se entrenen En reconocer El chiste machirulo Y Eh Prefiero que me peguen a mí Y no que se arriesguen A que un carajo Se lo diga en serio Lo peor de todo Es que hay mujeres Que hacen chistes así Por eso Exactamente Cuando ustedes Ustedes digan Ah, ese era el chiste Que hacía Blanco Sí, bueno Entonces se le puede pegar A alguien que haga los chistes Igual que Blanco ¿Ah? Bueno, igual Está igual de mal Se asombro mujer No, es que No, claro Pero no Es peor Lo importante Es que ustedes aprendan A reconocer el chiste idiota Y digan Golpea No importa A quién venga No importa Se golpea Ante la duda Se golpea Claro No está queriendo demostrar Cómo hay que A mí no No se pasen de listas Tampoco Pero cualquiera Que haga un chiste De ese tipo Lo pueden golpear Sin ningún problema ¿Está? Bien Entonces Cabezas vertebrales De Acá habíamos puesto Cabezas vertebrales ¿Sí? Miren qué vago que estoy Que no pienso escribir Esto de vuelta Entonces lo voy a copiar Tengo que traer más Ah, lo tengo que recordar Cortar un poquito Solo que En vez de ser Las cabezas vertebrales ¿Sí? Son Las cabezas Isquiáticas Profe Yo me perdí Estamos hablando De el territorio Que inerva El Isquiático El isquiático Antes de dividirse Antes de dividirse En peronio Comunitibial Da las ramas Que van a inervar Al obturador interno Al glúteo bíceps O bíceps femoral Semitendi Y semimembra Pero las cabezas Isquiáticas Del semitendi Semimembra Y bíceps ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuton ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero me estaba copiando Me daban la mano Y después nos quedan El peronio común Y el tibial Ramas del isquiático Peronio común Y tibial Ramas del isquiático El peronio común Va a ir a inervar La celda cráneo Lateral De la pierna Ustedes ya saben Quienes están ahí En la celda cráneo Lateral De la pierna ¿No? Profe Hay gente Creo que era Caterina Nada más Ustedes ya saben Quienes están ahí En la celda cráneo Lateral De la pierna Es decir Están ¿Quiénes? Los extensores de dedo Y flexores de tarso Ahí va el nervio peronio ¿Está? Y en cambio El nervio tibial Va a la celda gastrocnemia Y a la celda caudal ¿Y qué había en la celda gastrocnemia Y en la celda caudal? ¿Quiénes estaban? Los extensores De tarso Y flexores de dedo ¿Está? Esperen que alguien Toca el tibial ¿Quiénes? 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 Gracias. Ya estoy con ustedes, espérenme un poquito. ¿Cuál? 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 Bien. Sigamos. ¿Estamos hasta ahí entonces? ¿Sí? Bien. Ya para terminar, para ir cerrando, déjeme ver cómo va el pizarrón para poder aprovecharlo mejor acá. Es importante que nos ubiquemos, que ubiquemos los componentes básculonerviosos a nivel de la rodilla, por favor. ¿Sí? ¿Quieren verlo en un corte o quieren verlo? Vamos en un dibujito y un corte. ¿Está? A nivel de la rodilla, es muy importante. ¿Se acuerdan que teníamos el cóndilo, el cóndilo femoral? La tróclea femoral, la tróclea femoral, la tibia. Podemos dibujar pegadito aquí a la tibia, si esto es lateral, la fíbula. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Podemos dibujar ahí? ¿Eh? No, no, que sí, estamos. ¿Sí? Muy bien, la cápsula fibrosa de la rodilla, la vamos a cerrar la rodilla, como si el animal estuviera ahí, en la cápsula fibrosa de la rodilla, con los ligamentos patelares que vienen acá. Todo esto sería la cápsula fibrosa de la rodilla. ¿Sí? ¿Sí? No más, la voy a pintar toda prolijita para que quede todo cerradito. ¿Tiene calor afuera? Está lindo afuera. Está bastante aceptable. Clic, muy bien. Entonces, teníamos la articulación de la rodilla, ahí con su cápsula fibrosa. ¿Está? Bien. El origen de los gastrocnemios, que estaría más o menos a esta altura. Los voy a dibujar en color marroncito, para que las arterias no se nos hagan lío después. ¿Está? ¿Huton? ¿Sí? ¿Y qué músculo teníamos acá, pegado a la cara caudal de la rodilla? Sobre todo a la cara caudal de la tibia. Un músculo que se originaba, su tendón, se originaba aquí de la fosa extensora, pasaba medial al ligamento colateral de la articulación, y luego se desparramaba, del ligamento colateral lateral, ¿no? Sobre la cara caudal de la rodilla. Insertándose en la tibia. En la cara caudal y proximal de la tibia. Vamos, ¿qué músculo era? Calcaño común. Ah, músculo, musculito. A ver, ¿quién está diciendo tendón? No, miren su tendón, cómo se origina de la fosa extensora, y pasa por medial al ligamento colateral lateral de la rodilla. Entre el ligamento colateral lateral y el menisco. El popliteo, muy bien. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Grover. ¿Quién? Ah, Grover. Muy bien. A Moyo no lo conocemos tampoco, es otro que no molesta nunca. Viste un pibe que está callado ahí, medio en las sombras. Bien. Ojo con Moyo, ¿eh? Ojo. Ojo, hay que tener cuidado con Moyo. Moyo es un papado, ¿viste? Un típico tapado peligroso. Sí, que después le va bien. Sí, por supuesto, no dice nada, pero... Bien, entonces. Vamos a... ¿Qué quieren ver primero? ¿Las arterias o los nervios? Vamos a empezar con las arterias, ¿sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Bien. Sí, sí. Presentación. Entonces, tenemos la arteria poplitea. La arteria poplitea. A ver, vamos a dibujar el fémur un poquito más hacia proximal. ¿Qué cosa, Germán? No, abrió un kiosquito nuevo. El de... Hay un kiosquito en... No, va y gorri acá al lado. El del toldito nuevo. Bien. Entonces, tenemos. ¿Qué arteria cruzaba por acá? ¿Eh? Por el yato del aductor, la arteria femoral, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, yo lo voy diciendo. Ustedes hacen que... La arteria femoral va a dar su última colateral, que es la arteria femoral caudal. Y se va a continuar como arteria poplitea. ¿Está? La arteria poplitea va a pasar un poquito entre los gastrognemios. Y después se va a ubicar en profundidad entre la cápsula y el músculo popliteo. Uy, la dibujé muy gruesa. ¿Sí? Viene en profundidad entre la cápsula y el popliteo. Y se va a dividir, entonces, en sus dos terminales, que son la arteria tibial caudal y la arteria tibial craneal. La arteria tibial craneal pasa hacia craneal por el espacio interocio. La arteria tibial craneal pasa hacia craneal por el espacio interocio. Perdón, perdón. ¿Qué dijo Blanco? Que la arteria tibial craneal pasa hacia craneal por el espacio interocio. Blanco, por el espacio interocio, dijo, claro, la arteria tibial craneal pasa, ¿hacia dónde? Hacia craneal. ¿Por dónde? Por el espacio interocio. Ah, ¿por el espacio interocio? Claro. ¿Pasa por el espacio interocio, entonces? Exactamente, hacia craneal. Sí. Bien. Muy bien. Muy bien. ¿Está? ¿De acuerdo? Ahora vamos al nervio isquiático. que, como habíamos dicho, se dividía en tibial craneal y peronio. Perdón, en tibial y peronio, no tibial craneal, en tibial y peronio. El nervio peronio cruza sobre la cara lateral del gastrocnemio y pasa hacia craneal sobre la cara craneal de la fíbula. Pero, Blanco, ¿cómo? ¿No es que pasa por el espacio interocio? No. Por el espacio interocio pasa la arteria. El nervio va sobre la cara lateral de la fíbula. Ah, ¿quiere decir que va subcutáneo? Claro. Va subcutáneo sobre la cara lateral de la fibra, de la fíbula. Ah, mire usted, yo pensé que iba por el espacio interocio. No, por el espacio interocio va la arteria tibial craneal. ¿Sí? En cambio, el nervio peronio va por la cara lateral de la fíbula. ¿Eh? ¿De acuerdo? Sí, 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 profe. Bien, me alegro. Muy bien. En cambio, la otra rama del disquiático, que es el nervio tibial, se introduce entre las dos cabezas del gastrocnemio y acá viene algo importante. Voy a dibujar también, esperen que voy a dibujar un poquito más de fibula, más de tibia. Y voy a dibujar, ya que estoy Horrible, me salió horrible, blanco horrible. Dibujá con ganas, dibujá con ganas. Trofe, perdón, el nervio, el que dijo, es el tibial. Ahora, ahora voy a eso, espéreme. Sí, había dicho el tibial. Sí. 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 ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien, fíjense una cosa Yo acá voy a dibujar entonces El nervio tibial Pasando por la Entre las dos cabezas del gastrocnemio Y después se ubica En el espacio que queda Entre el músculo Flector digital profundo Y el Pendón calcaño común En el hueco que queda Entre el músculo Mientras que la arteria Tibial caudal Va acompañando Al músculo Flexor digital profundo Sofía, el micrófono ¿Está? Perdón ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dijo la arteria Tibial caudal La arteria tibial caudal Va con el músculo Va acompañando Al flexor profundo ¿Está? En cambio En cambio El El nervio va en el espacio Que queda Entre el flexor profundo Y El El tendón calcaño común ¿Sí? Acá me quedó horrible Por eso no hay Por eso no hay Paquete básculo nervioso Entre El nervio tibial Y la arteria tibial caudal ¿Está? ¿De acuerdo? Houston Sí Gracias Bien Sí, sí Lo mismo ocurre en craneal No se forma paquete No se forma En craneal No se forma paquete Entre Entre El 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 tibial craneal Entre el tibial craneal No Entre la arteria tibial craneal Y el nervio peronio Tampoco se forma paquete No hay ningún paquete A nivel de la pierna ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces Vamos a ponerlo eso Para que nos quede bien La referencia De cada ubicación ¿Están de acuerdo? Entonces Sí Tenemos El tendón calcaño común El nervio Tibial Sí En este espacio Que queda entre el músculo flexor profundo Y el Tendón calcaño común Este espacio En En el En el idioma vulgar En el idioma vulgar Cuando ustedes estén revisando un caballo O una vaca Ahí Sobre todo en animales grandes Pero también se puede ver en el perro ¿Sí? Se llama hueco Hueco del garrón ¿Sí? ¿Está? Sí, se ve perfecto Por ejemplo Vamos a buscar una fotito Se puede buscar en un perrito Se puede buscar en cualquier animalito Medio flacuchiendo Como que se toca piel Nada más Es claro Exactamente De cada lado Hay solamente piel Son muy distales En las personas No, no También Las personas flaquitas Se llega a ver ¿Sí? Miren acá Qué bien que se ve en este caballito acá ¿Ven? Ese hueco ahí ¿Está? Sí ¿Eh? Ah, sí Este es El tendón calcaño común ¿Sí? Este es el tendón calcaño común Y este es el borde caudal del flexor profundo Ahí hay Si ustedes tocan de medial y lateral Hay nada más que cuerito Cuidado cuando lo toquen En sus caballos ¿Sí? Cuidado cuando lo toquen Pues se pueden comer una flor de patada ¿Por qué? Porque en el huequito ese ¿Sí? En el hueco del garrón ¿Está? Acá también se ve bien ¿Eh? Sería ese espacio allí ¿Sí? ¿Está? En el hueco del garrón Hay que tener cuidado ¿Por qué? Porque va el nervio tibial Y si yo aprieto fuerte ahí Porque me estoy haciendo gracioso Revisando el caballo Le va a dar como electricidad Porque le voy a apretar el nervio Y me va a zampar una patada Que los dientes Los voy a ir a juntar Con una espátula del piso ¿Está? Entonces cuando Cuando se revisa el hueco Acá se ve muy bien Miren Miren que bien que se ve en esta foto ¿Sí? ¿Ven? Ese es el hueco del garrón ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí viene Sí, profesor Es el tendón calcaño común Este es El extensor digital lateral Este es un caballo bien Estos caballos son bárbaros Para ver los músculos Estos caballos Pura sangre de carrera Guárabes Con el pelo bien cortito ¿Eh? Le mojan un poco el pelo Con una manguera Y es como que la piel La piel es tan finita En esta región Que miren como se ven las venas ¿Ven? Perfecto ¿Sí? Hasta se puede disecar Sin lastimar al caballo Este es el flexor digital Digital lateral Perdón El extensor digital lateral ¿Ven como se viene a unir Al extensor digital largo? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí, profesor Este borde Es el flexor digital profundo Una vez si la puedo poner Más grande la foto No, cualquier cosa Ahí se ve mejor todavía ¿Ven? Entonces Todo esto que está acá Es el tendón calcaño común Este es el flexor digital profundo Este es el flexor digital lateral Miren como se ve ahí el tendoncito ¿Lo ven? Yéndose para allá A unirse al extensor digital largo Ahí Ahí va el nervio tibial caudal Ese es el hueco del garrón ¿Está? ¿Estamos bien? Perfecto Luego tenemos La arteria La arteria se llama tibial caudal La arteria se llama tibial caudal Y va en relación al músculo Flexor digital profundo ¿Sí? ¿Está? Y en su origen También se relaciona en parte Con el músculo poplíteo Bien Después tenemos El músculo gastrocnemio El nervio peronio común La arteria poplítea Acá este vuelve a ser nervio peronio común Y la arteria tibial caudal ¿Está? Quiero que sepan bien Bien Entonces arteria poplítea Músculo gastrocnemio Músculo poplíteo Músculo poplíteo Todas estas relaciones Se los digo en serio Las voy a preguntar en el examen Es decir, las relaciones de la arteria y nervios a nivel de la rodilla Las tienen que tener en claro No me vengan después ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿A decir algo? ¿Se podría decir que en rodilla en general hay que mandarle a gente, no? Sí, porque no es de hincha pelota Es una región Que realmente desde el punto de vista anatómico Tiene muchísima importancia clínica Y tenemos que manejarla Tenemos que tener en claro El corte a nivel de la pierna Pero a su vez Todas estas relaciones Yo les mandé un corte a nivel de la rodilla De varones ¿Profe? Sí El otro día dijo que la poplítea daba seis arterias para la rodilla Pero quizás no eran muy importantes No, no son muy importantes A esta altura del dibujito, acá ¿Sí? Sí Si ustedes se imaginan la rodilla Como un... La rodilla, ¿no? Así La vuelvo a dibujar acá, chiquitita, ¿no? Rápido Si yo me imagino la rodilla así ¿Sí? La arteria poplítea pasa justo por acá, ¿no es cierto? Pegada a la articulación ¿Ven cómo la dibujamos acá? Sí Y da... Da una arteria... De cada... A medida que va, da una lateral Y una medial Una lateral Y una medial Una lateral Y una medial ¿Sí? Así Se hizo así ¿Ven cómo que vuelven a la rodilla? ¿Sí? ¿Ah? Y se llaman proximal Lateral y medial Media Lateral y medial Distal Lateral y medial Nada más Es decir, proximal de la rodilla Lateral y medial Media De la rodilla Lateral y medial Distal de la rodilla Lateral y medial Una boludez No tiene mucha importancia ¿Sí? Pero fíjense qué articulación importante que es Que recibe Estas seis arterias Que la rodean Por completo ¿No es cierto? ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí Me encanta Listo Muy bien Ahí va Profe Cuando dice Que va a tomar En relación Estas cosas En relación En relación quiere decir Que yo te voy a decir Por ejemplo Sí, como las Claro ¿Cuál de estas ubicaciones En cuál de estas ubicaciones Puede encontrar Al nervio tibial? Taca, taca, taca ¿En cuál de estas ubicaciones Puede encontrar Por ejemplo Orden ¿Está? ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo El orden De, no sé De craneal a caudal O de proximal a caudal Sí, más que nada Las relaciones ¿A quién puede encontrar Entre las dos cabezas Gastrocnemio? ¿A quién puede encontrar? ¿Está? Ok Está todo Está igual en el cuadro Sí, sí En el cuadrito Lo tienen clarito Y lo tienen clarito En, esperen Que se me puso en rojo Y no sé por qué Ahí está Ahí está ¿Estamos? Entonces, si quieren A ver si tengo acá El corte de rodilla Corte de rodilla Equino Chico Acá está Repito Este Ustedes lo tienen Pero lo vamos a llevar allá Bueno ¿Lo ven ahí? ¿Está? Sí 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 Entonces, a ver si ubicamos Yo les voy a poner acá Los componentes principales Después ustedes le ponen Todos los nombres que quieran Pero fíjense Esta es la articulación De la rodilla Sí La cápsula fibrosa De la rodilla Viene acá Sofía, el micrófono Viene por acá No, no, no Viene, viene, viene ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense una cosa Este músculo ¿Qué músculo es? Este, bien pegado A la cara caudal De la rodilla Es el músculo popliteo ¿Popliteo? Claro Y ahí ven bien Cómo va la arteria poplitea Sí Bien metida ¿Ven? Como la dibujé yo acá Entre el músculo popliteo Y la rodilla Y la articulación De la rodilla En cambio Ya entre Esto es gastrocnemio Medial Esto es gastrocnemio Lateral Ahí va el nervio tibial ¿Está? Y en cambio Ahí va el nervio perónio Esto es La cola del bíceps ¿Sí? Esto es semitendi Y este chiquitito Entre los dos gastrocnemios Flexor Digital Superficial ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y acá hay dos arterias Después Ya ustedes la estudiaron ¿Se acuerdan? Las dos arterias Recurrentes No se acuerdan ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando Llegaba Cuando llegaba Distal La tibial Y la safena Mandaban dos Recurrentes Que volvían Hacia proximal A unirse A A la femoral Y a la obturatriz No No Ni se acuerdan Los ramos Anastomóticos Exactamente Las dos grandes arterias Anastomóticas ¿Sí? 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 Tengo irrigación Del pie Acá A ver si me quedó El dibujo En esta computadora No No me quedó No me quedó A ver Pelviano A ver Acá nos dibujamos Los ramitos ascendentes Acá están Miren Acá lo ven Ven, ven Miren Acá sí los tenemos Acá ¿Ven? Entonces La tibial Tanto la tibial caudal Como La safena Daban Un ramo anastomótico Que lo da acá La tibial caudal Y acá la safena Del otro Que ascienden Para ir a anastomosarse ¿Eh? Ven Con la femoral profunda ¿Lo ven? ¿Eh? Este y este Estos dos ramos anastomóticos Estos dos ramos anastomóticos ¿Sí? Son los que vemos acá En nuestro corte Vemos Vemos uno acá Con el nervio tibial Y otro acá solito ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí Muy bien Perfecto Quiero que le pongan nombre A todo este corte De rodillas Que ya lo tienen ¿Eh? ¿De acuerdo? Yo se los mandé Con referencias Ya sí También me parece Que los mandé Con referencias En un ataque De bondad Que no debería Haber tenido Sí ¿Por qué? No debería haber tenido Y por qué no Porque las referencias Las tienen que poner ustedes Pero creo que lo mandé Con referencias Y lo mandó Yo ya lo tengo Ahora estoy viendo Ah, muy bien Muy bien A ver si lo tenemos acá Rodilla Con referencia Acá Corte de rodilla Con referencia ¿Sí? Ahí está ¿Eh? ¿Y los dibujos De las guías Los vimos todos? ¿Igual? Sí, los dibujos De las guías Ya creo que lo vimos todos Si no, bueno En el próximo Flash Console Los discutimos ¿De acuerdo? Ah, yo hay un dibujo Que no entendí, profe De unas guías Sí, ¿cuál? No es que no lo entendí Pero Como que no entiendo Dónde estaría el hueso Después No sé si Te mando fotos Pero grupo ¿Cuál es? ¿Cuál es el dibujo? A ver, para que busco la guía Pero ¿De qué guía es? A ver si está acá Es que no me acuerdo De qué guía es Guía perdiada Me parece que era La primer guía Creo que Sí, la guía 1 A ver, guía 1 Miembro pelviano Músculos profundos De la cadera Vista a cabo Ah, sí, lindísimo Lindísimo dibujo Sí No entendí Como que quise poner El café Canter Más feria Eso, pero No sé Yo le pondré No sé si está ahí Sí Están en una baja, ¿no? Más o menos Si las pude ubicar Pero como que no entiendo Este Bien Sí Dibujazo A ver Sí No sé Sí Vamos a ver Si yo lo puedo Lo voy a copiar de acá ¿Podrías dibujar? O sea Los huesos Sí Voy a hacer esto Voy a dibujar Los huesos solos Eso Para que ustedes Manos o menos Se ubiquen Como lo estamos viendo En ese dibujo Lo que estamos viendo Es lo siguiente Nosotros siempre dibujamos Dibujamos al coxar así ¿No es cierto? ¿No es cierto? Sí Siempre lo dibujamos así ¿No es cierto? Sí Muy bien Imagínense que esto Lo vamos a venir a ver Desde acá Desde caudal Y un poquito Desde abajo Entonces Sí Tendríamos El piso De la cavidad pelviana Acá está el foramen obturado ¿Sí? Imagínense Estamos acá ¿No es cierto? Acá estaría el otro coxar Que no está Que lo cortamos al medio ¿Está? Esto no está El coxar de este lado No está Sí Acá está el acetábulo Y acá Articula el fémur Y como lo estamos viendo Desde caudal Nosotros vamos a ver La parte La cara caudal Del trocánter mayor Y toda la cara caudal Del fémur Hasta la cara caudal De la rodilla Los dos cóndilos Y la rodilla Vista desde caudal ¿No es cierto? Acá estaría la fíbula Sí El resto del coxar No lo vemos Porque ya está Yendo Es decir Esta parte del coxar No la vemos Porque estamos mirando Desde acá Entonces Vamos a ver Que hay algunos músculos Que salen De la cara profunda Del ischium Pegaditos acá Y van ¿A dónde? Si este es el trocánter mayor Acá estaría el tercer trocánter ¿Sí? Perdón El tercero no, miento Dije una palabra El trocánter menor En medial ¿Sí? El tercer trocánter Está aquí en lateral ¿Está? ¿Vamos bien? Sí Entonces ¿Qué voy a ver? En el equino Si este es el trocánter menor La cresta trocánterica del equino Es la única Que se forma cruzada ¿Sí? Acá quedaría la fosa trocánterica ¿Sí? La única especie Donde la cresta trocánterica cruza Es en el equino Es en el equino Y entonces ¿Yo qué voy a tener? Vengo acá Saliendo Si Acá estaría La escotadura isquiática mayor Acá estaría la escotadura isquiática menor De toda esta parte del estión Sí Se originan los músculos profundos de la cadera Que vienen hacia el fémur Sí ¿Sí? Entonces yo los voy a ver saliendo desde acá Desde acá hacia el fémur El tendón del obturador interno Sale por la escotadura isquiática menor Cruza apoyado en esto Y también va al fémur Eso lo voy a ver Saliendo de acá Viniendo apoyado en estos ¿Sí? Entonces todo lo que Volvamos al dibujo ahora Fíjense Esperen que yo voy a traer el dibujo acá ¡Gracias! Entonces A ver Lo que voy a hacer es dibujarle acá Cómo quedaría el fémur A ver si podemos vislumbrar el fémur Acá está el trocánter mayor Acá está el tercer trocánter Acá está el trocánter menor Yo había puesto cualquier cosa El trocánter mayor viene acá La cabeza del fémur debería estar ahí ¿Sí? Y el coxal está acá, sí Acá está el foramen obturado Acá estaría el coxal del otro lado ¿Se ubican ahora? Sí, sí Ahora se entiende mejor Acá estarían los dos cóndilos Acá el fémur seguiría acá El cóndilo femoral de un lado estaría acá Acá estaría el otro cóndilo femoral Y acá ya estaría la tibia Por eso tú es el gastronemio Saliendo de los epicóndilos Sí, profe Ahora sí, gracias ¿Se entiende ahora? ¿La tuberosidad isquiática, profe? La tuberosidad isquiática es esta Eso, claro Esta es la tuberosidad isquiática peladita Porque sacamos De ahí sacamos al semimembre Al semitendi, al bíceps Lo despegamos De ahí lo sacamos Para ver bien los profundos de la cadera Vamos a pegarlo de vuelta a esto Y otra vez lo recorto Espérenme un cachito Gracias Bien Entonces, fíjate Fíjense Entonces, la tuberosidad isquiática Me queda acá, limpita ¿Ven? El cuadrado femoral Del isquión al fémur El obturador externo Cubriendo al foramen obturado A la fosa trocantérica Ahí tienen Miren cómo se ve bien El gemelo El gemelo Sí Las dos bien Y en el medio Miren que Bastante parecido a mi dibujito ¿Dónde está mi dibujito? Que es una obra de arte ¿Dónde está? ¿Se borró mi dibujito? A la izquierda Profe lo puso Debajo de lo que De los nervios Ahí Acá Acá lo puse Vamos a traerlo para acá Vamos a traerlo para acá No, vamos a traer Esto es para allá Fíjense ¿Ven cómo yo acá les dibujé El tendón del obturador interno Dividiendo a los gemelos ¿Ven? El obturador El tendón del obturador interno Dividiendo a los gemelos Y acá miren cómo lo dibujó Varone ¿Ven? Peor que yo Los dos gemelos Y el tendón del obturador interno Sería este Que lo vamos a pintar de amarillito Para que lo vean bien Este es el tendón del obturador interno ¿Eh? Dividiendo en dos a los gemelos ¿Están de acuerdo entonces? Sí Genial, ahora sí Gracias Perfecto Perfecto ¿Listo? Entonces Esto lo podemos dejar así Lo podemos dejar así Esto Esto hay que borrarlo Porque esto no es nada Oye Muy bien ¿Alguna otra pregunta? Profe Sí Sistema nervioso central Sí Sistema nervioso central Ya tendrían que empezar a meterle El ojo y oído Sí ¿Cómo? Sí Por eso Pregunta Yo le diría que A ver si lo tenemos Preguntar Yo le diría que ya tienen que empezar Pongámosle Si hoy ya Con esto terminamos Inervación de pelviano Ya tenemos casco dado Tenemos irrigación dada Hay que empezar con central Central Tienen una guía de trabajos prácticos Porque Ya desde hace unos años Que lo veníamos trabajando con una guía ¿La tienen la guía de central? Si no Se las voy a subir al aula virtual No Voy a No ¿Está subida ya? No estoy segura Yo tengo la que dice Para seguir el teórico encéfalo Es el Sí, pero hay una guía Esa es una serie de dibujitos Pero después tienen la guía La guía de trabajos prácticos de central Que ya la usábamos antes de la pandemia Que es una guía que si el alumno la va completando Solita te va llevando a estudiar central Claro, a eso iba yo Yo igualmente Igualmente vamos a tener Vamos a tener un par de clases Pero creo que está subida ya Por eso ahora después me fijo Si yo no estoy subida La subo al aula directamente ¿Está? Porque esa es materia oficial de la cátedra ¿De acuerdo? Gracias Y oído Ojo y oído Ojo y oído está muy Les recomiendo Ojo y oído Dice El CISOL está maravilloso Pero está muy largo, gente ¿Está? Ok ¿De acuerdo? Está muy bien También hay una guía Igual que usaban Hay una guía Pero vos sabés que la guía La guía de ojo y oído Sí Está bárbara Pero también está muy larga, ¿eh? Es medio como exagerada Pero depende del tiempo Capaz que está muy Claro, no está mal No está mal la guía No está mal la guía Pero para decirte Lea de la guía También te digo Lea del CISOL ¿Entendés? Porque la guía esa Es terriblemente compleja O sea, mejor del DICE O el CONIC El CONIC también Pero el DICE está lindo El DICE está lindo Está cortito Está Muy fésico La guía está bárbara No te voy a decir Que está mala la guía Pero para decirte la guía Te digo el CISOL Y listo Porque están Las dos tienen un nivel De complejidad muy alto ¿De acuerdo? Yo lo que haría por ahí Es como ver Lo que está en el CISOL Y después complementar Con los otros Con la guía Y con el Digo al revés Con el DICE Y después complementar Con el CISOL Sí, sí No hay problema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!